El periodo de renovación de abonos se ha cerrado con una cifra importante y significativa, en concreto con 6.809 aficionados que han vuelto a tramitar su carne roja y blanco para la próxima temporada, lo que supone casi el 85% de los 8.036 abonados que hubo en el ejercicio anterior. Hace un año las renovaciones fueron 6.471, un 74% del total de abonados, por lo que la cifra se ha superado de manera considerable, lo que hace confiar que la Almería cuente con más abonados esta temporada que la pasada. Desde el día 1 de julio hasta el 26 se ha desarrollado la fase para renovar los abonos y la demanda ha ido creciendo conforme avanzaban los días. Ahora, aquellos seguidores que han renovado podrán cambiar sus asientos, si lo desean, entre los días 29 y 30 de julio. Posteriormente, desde el 1 de agosto, la campaña se destina al público en general, a los nuevos abonados, aunque los abonados de la anterior temporada podrán renovar también.